Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria. Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, mereces la gloria. Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria. Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como Tú. Hola, buenos días, hermanos, hermanas, en esta mañana, le damos gloria y alabanza a Dios por este hermoso tiempo que el Señor nos regala para que estemos en su presencia, adorándole, exaltándole. Familia, seas bienvenida en esta mañana a este culto, a este servicio. Todos los domingos estamos a esta hora, predicando, proclamando la palabra de Dios y también adorando su nombre y orando y clamando por las necesidades de cada familia. Espero que te hayas reunido en familia, preparados todos para juntos, con un corazón sincero, adorar al Señor. Gracias por ver el video. Así que, amada familia, ¿qué tal si oramos? Y mientras hacemos eso, también quiero exhortarles que invite a otros. A sus contactos, amigos, que ya inició, que ya empezó el servicio. Hoy somos los vamos a amar a todos. Oremos ahí en tu casa, inclina tu cabeza. Habla con el Señor, con un corazón sincero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana. Te adoramos, te exaltamos. No hay otro Dios como tú. Tú eres el Santo, el Santo Santo, el Todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos. Nos acercamos al trono de la gracia para invocar, Señor, tu nombre. Para reconocerte, mi Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que entremos con un corazón limpio, para que podamos levantar las manos limpias. Poder adorarte, Señor. Permítanos adorarte en esta mañana. Reconocerte que tú eres Dios, que tú eres Rey. Señor Jesús, que cada hogar sea un altar de adoración. Que cada familia, Señor, sea una iglesia en este momento. En el nombre de Jesús proclamamos, gracias, Padre. Honramos tu nombre. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Ahí, si quieres levantarte, ahí en tu lugar. Si quieres levantarte, ponerte de pie, lo puedes hacer. Si quieres arrodillarte o cantar así, sentado, sentada, como estás. Pero menos acostado, porque si no, así vamos a dormir. Así que vamos a adorar. Vamos a decirle que Él merece toda gloria. Él merece toda honra, toda alabanza. Por favor, vamos a pedirle a Heisi que nos ayude, entonces, a poner este canto muy especial. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Mereces la gloria y la honra. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, en toda mi vida. En todas las facetas de mi vida, no hay nadie como tú. Te adoramos, te exaltamos. ¿Qué tal si le das palmas ahí en tu casa al gran rey? Ahora vamos a cantar un himno en nuestra lengua materna, en cuna, himno 139. Vamos a ver cómo nos va, estuve practicando anoche. Así que si fallo en alguna estrofa, me perdonan. Pero queremos ahí tratar de entonar este precioso himno. Cuán grande es el... No, 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 perdón. No voy a pegar, Soisa. Es tu fidelidad. Cuán grande es tu fidelidad. Déjame buscar a ver si me ayudan. Cuán grande es el día de hoy en el mundo. No, 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 no. No, no, no. Ok, listo. Himno 100... Perdón, Himno 100... Ajá, ok. cuarenta, ciento cuarenta grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad hay que adorar al señor con nuestra propia lengua también qué precioso que tengamos una lengua propia verdad que el señor nos ha regalado nuestra lengua una más que la velera y no ciento cuarenta la verdad que el señor con nuestra propia lengua la verdad que el señor con nuestra propia lengua la verdad que el señor con nuestra lengua la verdad que el señor con nuestra lengua la verdad que el señor con nuestra lengua es la verdad que el señor con nuestra lengua que el señor con nuestra lengua ¡Suscríbete! 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 El pastor herido se llama el título de esta mañana de esta predica. Bien, amados, el contexto de este sermón de esta mañana, sabemos que Jesús se encontraba en las últimas etapas, o mejor dicho, en los últimos minutos de su ministerio terrenal, antes de ser llevado a la cruz para morir por nuestros pecados. Estaba en el momento preciso, amados hermanos, de ser ya pronto arrestado, a pocas horas de ser arrestado. Buenas cañen, wekayapurban, marapso, sadi, weikine kunaina, pamachi, pirigapá, huilukwena, papkayapurban, mimidinana, sadi, emidina, eipakane, wachi war mainonido, na cruz, kinepioylegete, wachi, soget, eipa, soget. Buenas cañen, sailatumakanse, sualipkantumakanse, calicoet, eibanagunonido, wachi, irba, napindibe, wachi, irba, jesar, napindibe, calegediduar, wei marguna dobuena cañen. Estaba en Jerusalén Jesús en ese momento, en la ciudad, amados hermanos, amada de Dios, estaba celebrando una fiesta sumamente importante, la Pascua, cuando los israelitas salieron de Egipto, hacía mucho tiempo atrás, los judíos celebraban esa fiesta, que prácticamente la muerte de un cordero, que la misma sangre se ponía en los dinteles de los diferentes hogares, para que el espíritu de muerte que operó, que se manifestó en Egipto, dentro de las diez plagas, no tocara al pueblo de Israel. Ahora, amados hermanos, era esa fiesta, ese recordatorio, ese aniversario, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ahora iba a representar físicamente, y también, amados hermanos, como el gran Mesías, que él era el cordero, que quita el pecado del mundo, pero una vez por todas. Es la fiesta que estaban celebrando, la fiesta de la Pascua. ¡Chau! 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 y eso es bueno... ...como hemos dicho que ellos son los beneficios de que Israel... ...y de los monstruos de Egipto... ...el gobierno de Israel ya está muy bien y se puede... ...y nosotros... ...y ahora... ...y tenemos que hablar... ...y de todos los que estábamos, ...y también... Dice la Biblia, Dice la Biblia, Dice la Biblia, que ellos estaban en la cena y de ahí salieron al monte de los olivos. Dice la Biblia, 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 Era un momento de tristeza, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora el Maestro se va. Ahora el Maestro se está despidiendo. Solo estuvo con nuestros tres años y medio. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros todos? Yo creo que todos estaban en un momento muy difícil en la etapa de la formación de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Amados hermanos, a mí me pareció muy interesante, a ver si me pasa la Biblia, lo que ellos cantaron del Salmo 113 hasta el Salmo capítulo 118, Salmo capítulo 118, 113 hasta 118 dice que se cantan los himnos en la cena, en la Pascua. Que dice esta canción, yo estuve leyendo y quiero leer todo. Para que ustedes vean. Ambega Bela, suma los capítulos 118. Ibu namas peito de pamachi. Buena cañenapi mas cunzitqui. Olivos de arsenazo calitqui. ¿Qué canto entonó Jesús antes de ir a los olivos? Escucha bien, qué poderosa canción. Qué poderoso himno dice. Alabada Jehová, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia, invoqué a Jehová. Y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. Él está triste, recuerda. Él está congojado. Pero esta canción que estaba entonando dice, Jehová está conmigo. No temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como feo de espinos. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová. Mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído. Me fiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego. Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Hasta víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabada Jehová, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dios mío, te exaltaré. Dios mío, te exaltaré. Salmo 18 dice, en ti solamente confío. Ahora, amados hermanos, cantaron y están caminando, amados hermanos, hacia ese lugar. En pocas palabras, lo que quiero decirle, amada familia, que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que en momentos difíciles, que en momentos de angustia, en la vida de un discípulo, es importante la adoración. Es importante conectarse con el Padre. Es importante acudir a su palabra. Amada, 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 amada Es la enseñanza, es el testimonio que está dejando el gran pastor, el gran maestro, que es importante en momentos de angustia, clamar al Todopoderoso, adorar su nombre y apegarnos a la palabra, es lo que el discípulo que va hacia la madurez tiene que aprender en la vida cristiana. Pero otra de las cosas que yo veo de parte del gran pastor, de parte del gran maestro Jesús, es que él no dijo, bueno, vamos a hacer un plan, vamos a armar esto y lo otro y vamos a defendernos, sino que Jesús como oveja al matadero empezó a caminar hacia los olivos porque él estaba dispuesto para ser sacrificado, Jesús estaba enseñando a sus discípulos que no había vuelta atrás, que ellos tenían, amados hermanos, que enfrentar lo que tenían que enfrentar, si es morir por la causa de Cristo, lo tenían que hacer como él lo estaba haciendo, por causa de la humanidad y por causa del Padre que le había mandado. Todos los personajes se encuentran al keer y también se encontraronos, en mi nombre olduğu�טos, pero además se convierten y pimientan a otro amigo y sigue sobre todo el otro, todos los que tienen que ayudar Coloto, porque ambiente y arrastrarnos espiritualmente y luego era el Padre que le había ido 399, por esos días a sentir que confían que él había atra调se por el Museo al principio, por esos días a sentir queieda Leute y toda la vida de que él se estaba Production, que valiente nuestro maestro el gran pastor que voluntariamente empezó a caminar hacia el monte de los olivos hacia el lugar donde iba a ser arrestado que valiente nuestro maestro nos enseña que valientemente hay que enfrentar los desafíos de la vida que nos presenta el ser verdadero discípulo de Jesucristo que valiente nuestro maestro También estaban, amados hermanos, de alguna manera en ese momento, Jesús llevando a sus discípulos para que vieran lo que iba a pasar. Daimal Agarro, Iguiwe Gúbalo Buenacán, Oyo Legegardo, Iguiwe Imar Gúbalo, Daimal Baligardo. Él en la presencia de sus discípulos, amados hermanos, iba a ser arrestado y los discípulos iban a ver todo eso. Porque a ellos en el futuro también le iba a pasar lo mismo. Amados, dice, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. ¿Por qué? Tама ab habitats... ¿Por qué? ¡Por qué? Amados hermanos, Jesús dice, El gran pastor será herido y ustedes serán dispersados. Es una profecía que habló el gran profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, nos habla el pastor de las ovejas será herido y las ovejas serán dispersadas. Así habla Zacarías, hablando de Jesús. Antes, amados hermanos, de que Jesús naciera, Zacarías estaba hablando de lo que le iba a ocurrir al gran maestro, al gran pastor de los pastores. Zacarías estaba hablando de lo que le iba a ocurrir al gran maestro. Zacarías estaba hablando de lo que le iba a ocurrir al gran maestro. Lo que escrito está, eso está ahí en la palabra y se tiene que cumplir. El maestro le habla sobre la actuación y la reacción de ellos frente al peligro que el maestro iba a enfrentar. Que ellos iban a salir asustados y el momento iba a servir para caída de todos ellos, quienes huirían por sus propias vidas, dejando al maestro solo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El maestro tiene que enfrentar solo la angustia para su propia gloria y demostrar su amor por ellos y por la humanidad. Jesús está demostrando, está enseñando. Enseñando a sus discípulos, amada familia, que él amaba a ellos y a la humanidad. Y que asimismo, estos dos once discípulos, porque ya amados hermanos, Judas estaba listo para salir del grupo. Que estos once discípulos también tenían que amar al hombre, al prójimo, a la humanidad. Y si era posible por predicar el evangelio a la humanidad, tenían que ser sacrificados. Jesús le estaba demostrando que el verdadero discípulo, que el verdadero discípulo, escuche bien mi hermano, el discípulo maduro está dispuesto, está dispuesto hasta para morir por la causa del evangelio. Obvio que los discípulos todavía no estaban dispuestos para ese momento, como lo vamos a ver. Sino, amados hermanos, que estaban en un proceso de aprendizaje. Estaban en un proceso de formación, de enseñanza. Pero el maestro fue el primero en enseñarle. Usted como discipulador, usted como pastor, usted como líder de las ovejas. Tiene que ser el primero, amados hermanos, en demostrar a los discípulos que vienen detrás de nosotros, como enfrentar la realidad, como enfrentar los desafíos que nos trae, pertenecer al reino de Dios, como ser sacrificado, como ser criticado por causa del evangelio, y enfrentar, amados hermanos, con victoria y gloria, tenemos que ser primero nosotros, en demostrar a nuestros discípulos. ¡Suscríbete! Ser verdaderos discípulos, amados hermanos. Y dice entonces, le da una palabra de esperanza. Ahora en la segunda parte, dice, todos ustedes se van a escandalizar, pero dice, yo los voy a ver a ustedes en Galilea. En pocas palabras, Jesús le dice, ustedes van a ser dispersados, ustedes van a ir cada quien a su lugar, se van a esconder, me van a dejar solo, está bien, pero yo les doy palabras de esperanza, que los voy a ver unidos de nuevo en Galilea. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, que a pesar de que iban a ser dispersados, a pesar de que iban a cada quien huir por su lado, pero que ellos no se iban a perder, sino que nuevamente se iban a levantar, porque lo iba a ver en Galilea. Ademas está diciendo, Cuando se pone en su livingry yitudes esto monte a poco, rodeos poco montados del viejo vino a aver你 sabancamiento en cualquier caso. Y si quieres sentir retrocesivamente con ellos temb 목 άn Shimab Sur, tienes que acompañarnos de que sigan tus принимores alouda. Cuando te hagan en ningún lugar el pibreo, Amados hermanos, es así en la vida cristiana, en la vida cristiana vamos a caernos en el proceso, en el proceso de crecer, en el proceso de madurarnos, en ser un verdadero discípulo. Hay desafíos que quizás no vamos a poder, amados hermanos, superar en el momento porque es grande el desafío, pero estamos aprendiendo. La cosa es que no te quedes por allá derrotado, destruido solamente, sino que te levantes también y Jesús mismo nos da la palabra, los veré nuevamente. Si tú andas ahí, digamos, si te has huido de la presencia de Dios, le digo a los que se han apartado, amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas, si en el pasado le serviste a Jesús, le serviste a Dios, pero hoy ya no, y Él dice nuevamente, pero los veré en Galilea, de nuevo, qué palabras más bonitas. Gloria a Dios. En medio de momentos difíciles, en el proceso de seguir al Maestro, también el Maestro, el Gran Pastor, nos dará palabras de ánimo y de esperanza, que a pesar de nuestro desfallecimiento, que a pesar de nuestro temor, miedo, aún así nos levantaremos, y que es momentánea las situaciones difíciles que estaremos con el Maestro nuevamente, que Él es el Maestro triunfante. Gloria a Dios en esta mañana por esa palabra. Todo eso, Pedro estaba escuchando, y Pedro como era un discípulo singular, dice, yo no, yo he dejado todo, yo he dejado casa, trabajo, he dejado mi barca, las redes, he dejado mis relaciones, y ahora que el Maestro me diga que todos nos vamos a ir, yo soy el que caminé sobre las aguas, ¿Acaso no fui yo? ¿El que fui a pescar y salió dos estateros de la boca del pez? ¿Cómo que voy a dejar solo? Eso no puede ser, eso conmigo no va. ¡Qué hombre más singular! ¡Vamos! ¡Qué hombre antes! No hay así , hay que sustituirlos , no mur гром. No hay que grandson , no zukías , eso no смотретьnos , es importante. Todo eso , a mí no productores no mu你可以 asupeja, ni unos miembros y 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 en tu vid Debat no es con orgullo no es por la molagloria que tu vas a crecer espiritualmente y a llegar a ser un verdadero discipulo no amados hermanos es practicando la humildad la sabiduría la oración y adoración para enfrentar la realidad amados hermanos En la otra predica vamos a ver lo que pasó, pero déjenme decirle, amados hermanos, que todavía Pedro no estaba preparado completamente para en verdad morir por la causa del Maestro. Estaba en proceso, y el proceso significa crecimiento continuo, aunque a veces vamos a fallar en el intento, pero debemos seguir adelante fieles hasta el final, amados hermanos. Aunque el pastor esté herido, pero vamos a estar ahí fieles. Amados hermanos, quizás estás en el momento en que todavía te falta, has pensado que tu vida espiritual ya está firme, pero se presentó una situación grave, una situación grande, una situación sobrehumana, y te has desfallecido, y te has caído, y te has desvanecido, pero hoy Dios te dice, yo he orado por ti. El pastor va a estar herido, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle, aunque tú, amados hermanos, te desfallezcas, aunque te caigas, sí, sí, así mismo es, aunque te caigas, pero Dios dice, tu fe no falle, discípulo, tiene que permanecer. El pastor va a estar herido, pero Dios dice, yo he orado por ti, y 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 yo he orado por ti. El pastor va a estar herido, pero Dios dice, yo he orado por ti, y 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 yo he orado por ti. ¡Suscríbete al canal! Hay que caminar, todavía hay que levantarnos, amado hermano, aunque sí vamos a caer, ¿quién dijo que no? No hay ninguna persona perfecta, claro que vamos a caernos en algún momento en ese proceso hacia la madurez, pero, amados hermanos, hay que levantarnos, hay que permanecer fiel, aferrado a la palabra, a la adoración, a la oración, sí, no podemos dejar solo al pastor herido. Tenemos que estar ahí, amados hermanos. Dios nos ha dado, amados hermanos, a través de Pedro, a través de su gran hijo maestro, Jesús nos ha enseñado acerca de caminar enfrente de los problemas, de las situaciones, pero también acerca de Pedro, amados hermanos, que tenemos que caminar y crecer en humildad en la vida espiritual y no con orgullo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza que tú nos has dado, pero también, Señor, de sabiduría sobre cómo enfrentar, Señor, las situaciones. Mi Dios, quizás me quiero retroceder en el crecimiento que estoy teniendo. Quizás, Padre, estoy viendo, es demasiado grande el trabajo que tú me has dado. Mejor lo dejaré por un lado y me voy atrás. Pero hoy tú me has dicho, los veré en Galilea una vez más. Gracias, Señor. Gracias porque no nos quedaremos derrotados, sino que tú mismo nos vas a levantar. Gracias. Dios te quiere ver en Galilea una vez más. Aquel que ha retrocedido, aquel que con orgullo quiere crecer, aquel que con vanagloria, aquel que calculando mal piensa que es fácil enfrentar. Dios te dice, tenga humildad, tenga paz, paciencia, no te apresures. Vaya creciendo poco a poco, aprende de mí. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 73, Babsor Dama. Himno 73, Babsor Dama. Fírmese adelante. Gloria a Dios. Hay todos juntos. Vamos a entonar este precioso himno. Amados hermanos, que está en el himno número 73. Por favor, vamos a poner la mano. Amados hermanos, que está en el himno número 74. Pabana Kusan Maridunaoe, Cristo al mar domadí, ni a abiní. Gandhi, Luis Kumalo, Mergala Kumalo, Pab Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabana Kusan Maridunaoe, Sorda Gandhi, Yobi, Pabas Sorda Nie, Bapananas Malar, Palinna Moga, Anmaras Sorda Moga, Gwena Gumala, Degizokubaba, Igarbali Namala, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabana Kusan Maridunaoe, Pabatumadigargi, Kegeberbue, Igarbaimardina, Belasurboe, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabana Kusan Maridunaoe, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabana Kusan Mar, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabas Sorda Marnae, Urwenayobi, Pabana Kusan Maridunaoe, Amén. Amados, no se olviden Siempre recuerden entregar tus diezmos, tus ofrendas al altar, en el altar de Dios Algunos ya empezaron a trabajar, den al Señor lo mejor Algunos que han dejado de dar, dale lo mejor a Dios Señor, te damos esta ofrenda, este diezmo en tus manos Es lo que tú nos has dado Te devolvemos lo que te pertenece Señor Para que tu reino se siga extendiendo En el nombre de Jesús Amén Estamos levantando la ofrenda para Centroamérica, para Nicaragua, Honduras Que fueron los países golpeados por el huracán Y ahora viene otro huracán que está ya rumbo hacia esa misma dirección según las noticias Oremos también por ellos Pero estamos levantando la ofrenda especial Así que si tú quieres dar una ofrenda especial de uno, dos, tres dólares No sé, no sé, veinte dólares Llámanos también, escríbenos Esa ofrenda va a ir directamente para Centroamérica Y también la iglesia El Camino Hoy, perdón, ayer, por la noche, viajó nuestra misionera Malú Hacia África Donde va a estar por cuatro años mínimo Trabajando en la plantación de iglesias nuevas en el cuerno de África Así que saludos a todos, amados Les amamos en el amor de Cristo No sé cuántas familias hoy estuvieron 50 familias Quiero saludar, bendecir sus vidas Ya en estos últimos minutos Quiero orar por ustedes Yo no sé si hay peticiones Si no hay De todos modos vamos a orar Comparte el mensaje a otros Háblele a otros del Evangelio también Gane almas para Cristo Háblele a otros del Evangelio también 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 bendigo cada familia cada hogar que el poder del Padre que el amor del Padre que el poder del Espíritu Santo también la compañía también de su amor de su sabiduría amados hermanos sea con todos ustedes en el nombre de Jesús amén pues según acá las 10 y 30 en 15 minutos empezamos otro culto por Zoom en español dirigido por los jóvenes también bendiciones